Hola amigos, soy Alicia. El día de hoy me encuentro en las oficinas de TINEC para hacer el unboxing de la nueva máquina de borras, la cual ya está disponible en México. Como podemos ver, la caja viene identificada con su ficha técnica y con los logos de TINEC. De igual forma viene bien sellada para su protección. Vamos a proceder a abrirla. Esta máquina en particular viene con dos cajas para mayor protección por el tema de la transportación. Igual podemos ver que viene con su espuma. Ahora está bien protegida. Aquí se puede ver la segunda caja. Lo primero que nos encontramos es el cable y los rieles, los cuales vienen perfectamente protegidos. En un video posterior les vamos a mostrar cómo hacer el intercambio de estos rieles con las resistencias. Entonces, esta máquina es compatible con todas las resistencias cilíndricas. Bueno, yo vuelvo en un momento en lo que saco la máquina y les sigo mostrando cómo es que viene. Amigos, ya volvimos, ya sacamos la máquina y les quiero mostrar cómo es que viene con la doble caja. Vamos a retirar esto. Ahora sí, vamos a proceder con la máquina. Como podemos ver, la máquina ya viene instalada con la prensa de gorras y cuenta con su palanca para estirarla bien. De igual forma tiene su controlador electrónico con pantalla digital y cuenta con dos perillas, estas para ajustarlas al momento de hacer el intercambio por los rieles. Y esto lo podemos ajustar. En un próximo video les estaremos enseñando cómo es que hacemos el intercambio de los rieles para usar las demoresistencias cilíndricas. Esto fue todo por el unboxing de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que las van a encontrar en la parte de abajo del video. ¡Gracias!